Cito, felicitación estuvo, eh. Gracias, gracias. La verdad que sí, una buena carrera. A ver, queremos ganar. Tremendo. Sí, vine o corrí a fondo, como a mí me gusta, arriesgando un poco menos en los relanzamientos, pero mucho más en carrera, con el objetivo de, bueno, intentar ganar. Creo que Mariano estaba un paso adelante de todo, estaba muy, muy fuerte. Y con Agustín veníamos ahí, quizás si no tenía el Payscar podría... Eso te iba a decir, si no venía el auto de seguridad, venía muy de cola, venía Agustín. Sí, sí, venía de cola, se le cayó bastante el ritmo, y cuando yo ya me meto en la cola del auto de él, pierde carga, entonces le dificulto más esa ida de cola, y eso es lo que empecé a intentar las últimas dos o tres vueltas antes del Payscar, hasta que, bueno, el Payscar ya había que cuidar el podio, y después el ritmo se volvió a estabilizar. Resultado de cualquier manera muy, pero muy bueno para vos. Sí, sí, muy, muy bueno, muy agradecido con todo el Makin Park, con todos los chicos, en nuestro caso nos falta la victoria, nos falta la victoria, y estamos peleando por eso, así que creo que se puede dar este año. Felicitaciones, ¿tuvo? Gracias, un saludo para todos.